Hola, buenas noches, salimos a los felices apostadores de El Dijamón. Y nos doy la bienvenida a su sorteo 7136 para hoy 27 de agosto del año 2022. Saludamos a nuestros delegados que supervisan de Gana Gana y la Lotería de Tolima. Ahora sí, que jueguen las balotas. Buena suerte para todos. Juega el botito de Gana Gana para que empieces a ganar. Gánate más de 80 millones de pesos por solo 25 mil pesos, jugando las 4 cifras o si lo deseas, puedes jugar las 3 cifras de 25 mil pesos. También puedes encontrar un amigo incondicional. Y el número ganador es... Cero. Cero seis. Nueve. Nueve. Cero seis noventa y nueve. Repito el número. Cero seis nueve nueve. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a nuestros ganadores. Un saludo especial a los habitantes en el departamento del Tolima. Y no olviden jugar el Pijado de Oro en los más de 579 puntos ubicados en nuestro departamento. Juega el Pijado de Oro en Gana Gana. La red y servicio de los Tolimenses. Buenas noches.